Yo lo único que tengo para decir es felicitaciones a la gente de San Antonio, a todas las comisiones de los festivales que han pasado, y en especial al doctor Amadeo Zapata, el cual siempre trabaja por la cultura, siempre está pensando en su gente, siempre, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos dos cosas que nos unen, que son la cultura y la medicina, y bueno, nos conocimos cantando, nos conocimos desde chico, y hoy compartir este momento y ver un logro de este joven lapaseño acá en San Antonio de La Paz, la verdad que para mí me enorgullece como lapaseño, como representante de la cultura, así que, bueno, que viva San Antonio de La Paz, que viva el doctor Amadeo Zapata. Daniel Ponte, en realidad este espacio sirve para descubrir valores, permitir que los niños se puedan también proyectar en lo que es el arte de la música, o el arte de la artesanía, más que la redundancia. ¿Qué pasaba en recreo cuando no teníamos la Casa de la Cultura? No existía absolutamente nada, devolverle la identidad. Bueno, creo que cuando se replican las cosas, no sé, podemos tener aciertos, podemos tener errores, pero cuando ven que lo nuestro es bueno y se replica en otros lugares, para nosotros eso nos llena de orgullo. Queremos que la cultura del Departamento de La Paz aflore, hoy recreo como un polo cultural provincial y nacional, que lo reconoce muchos artistas, queremos que esta parte del norte del Departamento de La Paz también sea reconocida por estas cosas, por la cultura, por el desarrollo, por las cosas que necesitan, la educación fundamentalmente, así que este es un lugar educativo, un lugar donde los chicos van a recibir y van a salir muchos chicos de la calle, así que esto es lo importante, trabajar por la cultura, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. ¿Cómo se hace para lograr ese objetivo, que es simplemente recapturar la cultura y la identidad de los pueblos y particularmente a través de estos acontecimientos culturales? Trabajo, trabajo social, trabajo permanente con la gente y escuchando también a lo que la gente quiere, la gente quiere cultura, la gente quiere educación, la gente quiere progreso. Y creo que esto es un gran progreso hoy para San Antonio de la Paz. La gente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.